BV Labs, Laboratorio Clínico presenta la sección deportiva. Hola, ¿qué tal? Vamos con la sección deportiva, el ciclismo y con los hermanos Granados, Alondra y Alejandro dejó en alto al pedalismo de nuestro cantón durante el fin de semana. Estos dos jóvenes son campeones nacionales de ruta en la categoría sub-23 en competencias que se desarrollaron en la provincia de Guanacaste. Alondra fue la ganadora en 85 kilómetros con 2 horas 32.05 en un recorrido que salió desde Nicoya, pasó por el Golfo y llegó hasta Ojancha. Y Alejandro, 4 horas 34.50, 166 kilómetros de recorrido, Nicoya, Jicaral, Río Grande y hasta Ojancha. Los hermanos Granados dejan en alto el nombre de Pérez Celedón y también a esta familia de ciclistas. Son ambos campeones de ruta en la categoría sub-23. Me corté un ataque y quisiera ir a acá, las pude alcanzar de nuevo y en la venta les pasé. La verdad no me lo esperaba, yo decía, bueno, vamos cuatro subiendo, por lo menos llego de cuarta. No creí sentirme tan bien y gracias a Dios me dieron las superfuerzas. Mucha alegría porque el equipo me dijo, qué bonito que cuando venga acá tener a un campeón nacional en el equipo. Este año el equipo va creciendo también y eso motiva al equipo de allá también. Y el voleibol femenino también en la categoría juvenil está dejando buenos resultados. Este fin de semana el equipo de Pérez Celedón ganó los dos partidos en esta categoría, frente a la Unión y frente a Zarcero, dos sets por cero. Las guerreras se mantienen en este momento invictas en este torneo organizado por la Federación Costarricense de Bolívar. El día de hoy logramos sacar dos victorias importantes para mantenernos invictos en el torneo nacional de la Federación Costarricense de Bolívar. Isaac Campos es el primer campeón de la Liga de Tenis 2023, Liga de Tenis de Pérez Celedón que tuvo su final este domingo y que por supuesto usted la vivió con nosotros por esta pantalla. Dos sets por cero se llevó esta final ante Santiago Castro, un joven de solo 14 años que tiene buenas condiciones e Isaac con 20 años que se llevó el triunfo en esta gran final. Decíamos dos sets por cero que se tramitó en la cancha del Hotel del Sur con un buen tenis, con buenas acciones y que nos deja también una sensación bastante positiva en cuanto al futuro de este deporte en manos de Isaac y también de Santiago Castro. Principalmente esa era la clave, mantener la cabeza. Tal vez él tenía un mejor golpe, un golpe más fuerte. Entonces ahí estaba la clave, mantener la cabeza fría, jugar con mucha inteligencia. Ver lo que le costaba a él y esa fue la estrategia. Estoy muy agradecido por Dios con esta oportunidad de jugar una liga. Diría que sí me faltó más jugar más porque siento yo que puedo haber hecho un mejor partido. También a Isaac que jugó muy bien, muy paciente, muchos cambios de velocidad. BV Labs, laboratorio clínico de confianza, análisis de sangre, heces y orina. Incluimos la consulta médica, microbióloga presente durante todo el horario de regencia. Pregunte por nuestros combos. Somos tu mejor opción. Visítenos 50 metros sur del Estadio Municipal de Pérez Celedón. Somos Olimed, tu plaza de salud. Contáctenos. El torneo de Liga Menor organizado por el Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón tuvo su acto inaugural este domingo en el Estadio Municipal en horas de la mañana. Nada más y nada menos que mil menores de edad entre niños y jóvenes estarán participando en este torneo con 41 equipos representados de diferentes partes de nuestro cantón. Una competencia muy importante que une el talento y que une ese esfuerzo para que los jóvenes practiquen el deporte. reiterando que es organizado por el Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón reitero el dato, mil menores participando en esta interesante competencia torneo de Liga Menor que fue inaugurado este fin de semana. Esa participación que han hecho en colaboración porque en realidad esto no es otra palabra más que en colaboración a este Comité Cantonal para también direccionar a las escuelas de fútbol. Esperamos y por realizar otro pronto porque sabemos de que hay muchas escuelas de fútbol que se quedaron sin poco. Vemos estas imágenes también del 70 aniversario del equipo atlético Pejiballe que se dio el sábado pasado allá en esa comunidad del Valle del General con diversas actividades que arrancaron desde las 8 de la mañana con varios homenajes. Una institución como decíamos también en una nota que hicimos la semana pasada fue homenajeada, 70 años, 7 décadas de existencia, un recorrido muy importante de esta organización deportiva entre las más longevas que tiene nuestro cantón y que lo celebraron a lo grande durante el sábado en esa comunidad allá en Pejiballe. Recuerden amigos, BV Labs le ofrece exámenes y análisis de laboratorio con resultados de confianza hasta su casa. Agende su cita en este momento al WhatsApp 7145-3631. BV Labs, laboratorio clínico presentó la sección deportiva.